¿Por dónde empiezo? Mi mamá me nombró Enola. Que en inglés al revés significa sol. Aún así, siempre estábamos juntas. Y era maravilloso. Ella era mi mundo entero. Lo que nos lleva a lo segundo que tienen que saber. Hace una semana desperté. ¿Madre? Y mi madre había desaparecido. Y ya no regresó. Me encuentro en camino a recoger a mis hermanos. Mycroft y Sherlock. Sí, Sherlock Holmes. Famoso detective, mi hermano el genio. Responderá todas las dudas. Enola. ¿Y tus guantes y tu sombrero? Sí, tengo uno, pero me pica la cabeza. No tengo guantes. Por Dios. Una mujer salvaje ha criado a una niña salvaje. La haremos aceptable ante la sociedad. Parece muy inteligente. Hay dos caminos que puedes tomar, Enola. O sea, el tuyo o el camino que otros elijan por ti. Voy a encontrarte, madre. Comienza el juego. Si tengo que ocultarme de mis hermanos, debo convertirme en algo... inesperado. Una dama. Has progresado. ¿Estás a salvo? Tenía compañía. Soy el viscón de Tewksbury. Un niño muy inútil. Tienes que ayudarme. No quiero morir en un tren. Yo no iba a morir en un tren ni a ningún lado hasta que te conocí. ¿Qué estás planeando, madre? Siempre tenía una razón para sus acciones. Su propia forma de hacer las cosas. Tal vez quiere cambiar al mundo. Tal vez es un mundo que necesita cambiar. ¡Manos arriba! A diferencia de las damas de sociedad, a mí no me enseñaron a bordar. Me enseñaron a observar. Escuchar. Me enseñaron a pelear. Voy a encontrarte, madre. ¿No sabes bordar? No, vale. No, vale. Gracias. 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 Gracias.